Hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de nuestro haul de compras acumuladas de año nuevo 2017. Y también les platico que me fui a hacer unos papeles y hacer unas cosas y andaba por un Goodwill, que es de estas tiendas de segunda mano y me encontré algunas cosillas. Miren, me encontré estas bolsas, encontré dos paquetes de estas de bolsas, dice que son de lunch. Son de esta marca, de Hallmark, y trae pues así bolsitas de papel en varios colores. Encontré dos paquetes cerrados y con stickers. Me encontré este papel que es para imprimir fotografías en tamaño, ha de ser 4x6. Pues está así también, me costó 25 centavos. Las bolsas también me costaron 25 centavos cada paquete. Y me encontré esto, miren, qué suertudona. Me encontré este álbum 12x12 de Gboard, es de la marca American Craft y tiene estos ya pues los protectores para los layouts. Este me costó 75 centavos. Tiene así el humo café y pues es de estas cosas que vas caminando por la vida y dices tú, a ver, ¿será? Y lo encontré abajo así de un montón de una pila de libros y de un montón de cosas, entonces pues lo vi inmediatamente y lo agarré. Bueno, también ahí en el Goodwill por último me compré este elefante de Telen, miren qué chulada, está súper bonito. Se ve que es hecho a mano, alguien que cosía o algo así pues y terminó ahí en un Goodwill y lo compré por 25 centavos. Miren qué bonito, a mí me gustó muchísimo para decorar o así, pues no sé, me hizo gracia, se me hizo muy lindo. Bueno, pues ahora les voy a enseñar lo que me compré en Target. Estas compras ya tienen bastante tiempo y son de 14 de febrero. Primero me encontré estos, miren qué chulos, son unos embellecedores así como de copito, de paletita, de dona, de cupcake, están preciosos y me gustaron muchísimo. Todos estos me costaron un dólar, todas estas cositas. Compré estos lapiceros o lápices así, pero son de puntillas y me hicieron mucha gracia porque siempre que compras lápices de madera, que si no tienes sacapuntas a la mano o lo que sea, y estos me acuerdo de que yo tenía cuando era niña. Pero también estos stickers así en canvas o en lienzo, que son así de estos, de este diseño, igual, un dólar. Estos otros de acá de corazones que los trae en rojo y en rosa por el otro lado con foil dorado. Me compré también estos, estos clips de cactus en estos colores, miren qué chulos. Igual, un dólar. Estos otros dos, pero aquí ya usé dos, pero el paquete era así, de corazones y flechas y tiene así esto como abierto aquí, no sé cómo, cómo se le llamará, algo así. Pues estos me los traje también. Estos stickers que son la parejita de los cactus, así, estos dos irían juntos, de suculentas y de cactus, están súper bonitos, me gustan mucho. Estos que ya andaban por ahí perdidos de navidad y ahora que ya guardé todo el material, pues se quedaron afuera, pero está bien seguro, los voy a regalar entonces. De botitas de nieve. Estos otros de avioncitos de papel en estos colores. Ahora sí, Target estaba sacando unas cosas bellísimas, eh, súper súper bonitas. Estas plumitas en fieltro, miren qué chulas. Y este otro banderín, que también trae uno rojo en una rosa y dice XOXO, que son besos y abrazos. Y estos otros corazones como de fieltro, en varios colores y en varios tamaños, son en rosa, en menta y en un rosa pastel, están súper súper bonitos. Y les digo que me da hasta miedo porque quiero ir a buscar unas cosas, unos calcetines que mi hija necesita, pero me da miedo ir a Target. Ya sé que voy a salir con algo. Bueno, compré también ahí mismo en Target estas gemas, que son de muchos tamaños, en color rosa. Mira, trae así de un montón de tamaños. Y ya. Y luego me falta enseñarles unas cositas que compré en Michaels, que el fall pasado no se las mostré, no sé por qué. Ah, porque se las quería enseñar con el planner. Pero para el planner quiero hacer un video extra. No es porque yo esté haciendo mucho, mucha gran cosa con mi planner, pero sí se los quiero enseñar en un video extra. Bueno, compré este listón que era de Navidad y me costó un dólar en color rojo, pero pues obviamente está bueno para usarlo cuando sea y es bastante cantidad. Son 27 metros. Me compré también estas dos cositas de acá, que son para el planner. Miren estos que chulos, son unos como washi tapes y tienen mucho foil. Son de Recollections. Y bueno, pues dice que son estos de acá. A ver, los voy a abrir. A ver qué tal. Miren, tiene dos de cada una. Estas así como en banner. Los colores están preciosos, son como menta, azul, dorado, un rosa muy bajito. Están súper bonitos. Miren. Estos de aquí. Y estos otros que son tiritas. Bueno, pues estos cuatro venían así en un paquetito. Estos también, pero no creo usarlos en el planner. Yo estoy haciendo otra cosa muchísimo más sencilla. Nada tan elegante como lo que está de moda y como lo que muchas chicas hacen que les quedan preciosos. Bueno, pues no, nada que ver conmigo. Y los quiero usar en otra cosa. Bueno, no sé. Igual de pronto, pues sí, sí los uso para lo que son, que son para el planner. Están súper chulos. Miren, lo mismo. Tienen los colores así, dorados, azules. Este como amarillo. Están súper, súper bonitos. Miren, se los voy a enseñar así. Tienen un montón de imágenes súper, súper chulas. Miren este que dice Let's Go Tacos. Sí los alcanzan a ver. De pronto mi cámara distorsiona un poco el color. Bueno. Están súper, súper monos. Hay muchísimos hermosos. Miren este selfie. El de la camarita. Este de unas zapatillas dice Let's Go Shopping. Esto dice I'm a Real Mermaid. Y tiene unas conchitas. No sé, están súper, súper bonitos. Les digo que a mí me da penita usarlos en el planner. No sé. Me gustaría un otro proyecto. Miren estos. Este de pestañitas. Están súper monos. Bueno, pues me compré estos también. Y por último les voy a enseñar estas cositas que me regaló una amiga en mi cumpleaños. Y, bueno, obviamente una de las que fueron conmigo a la cena. Ya les enseñé en la foto de mi smash de este año. Ahí la foto de mi cumpleaños. Y, bueno, ella me obsequió estas cosas. Además de un montón de cositas más para planner. Pero tema Navidad. Entonces ya las guardé. Pero las que no son de tema en específico fueron estas de flechitas y figuritas geométricas. Estas otras como de gemas. Están súper chulas también. Y estas en dorado. Pero estas se me hizo que las puedo usar también en otros proyectos. Y ella también me obsequió esta cajita. Miren. Esta caja súper bonita que tiene una camarita y maletitas aquí a las orillas. Está cerrada. No la he abierto. Y, pues, de pronto cuando necesite ya reorganizar mi estudio en mi pequeño espacio creativo, pues la voy a utilizar por ahí. Me gustó muchísimo. Bueno, pues ella. Le mando un beso grande. Amiga. Ana María. Besos. Y, ¿qué creen? Que mi mamá se compró esto ahora que vino. Pero lo dejó. Entonces, pues, no sé. Se me hizo curiosillo enseñárselos. Le costó creo que 40 centavos, algo así. Y es un placemat de filtros. Es un tapete de filtros así como para poner aquí, no sé, comida, un tazón de comida, lo que sea. Para eso es. De decoración. Pero, pues, se le quedó acá. Bueno, niños. Pues ahora les voy a enseñar para cerrar con broche de oro este pequeño haul. Les voy a mostrar unos papelitos que compré con la señora Ceci García de Mimis Creations. Ella tiene un grupo de Facebook de ventas. Y en cuanto vi que sacó estos papeles a la venta, dije, yo quiero. Entonces, bueno, le compré esta colección de papeles de Doodle Book Design que se llama Cream and Sugar. Y, bueno, pues estos son los patrones que trae, pero los papeles son más bonitos. Esto es nada más la muestra o el paquete. Se los voy a enseñar porque totalmente vale la pena. Estoy enamoradísima de estos papelillos. Ya saben que esta marca me gusta muchísimo. Y, bueno, pues estos les digo nada más el protector. Los papeles son estos de aquí. Se los voy a ir mostrando. Todos son de doble cara. Que tiene así XO, XO. Muchas veces. Por atrás es este patrón de corazones. Así rayitas en varios diseños. Y está súper hermosota esta colección. Es así de donitas, de kisses, de macarrús, pastitos de café, tacitas. Es súper, súper bonita. Por atrás es así, de más tacitas. Ahí lo alcanzará mejor. Este de puntitos. Y por atrás tiene journaling cards. Estas así como tarjetitas para recortar. Miren qué chula. Y todas las tacitas y las cosas tienen ojitos y boquita. Es tan precioso. Este de granitos de café. Y por atrás es así, de puros vasitos de café y de frappuccinos. Miren qué chulas. Que tiene así también un patrón, pues obviamente de la misma colección, siguiendo los mismos dibujitos en rosa. Y atrás es así, de cuadritos. Este otro de donitas. Miren qué chulo. Si les digo que tienen caritas. No sé si se alcance a ver por ahí. Tienen caritas. Bueno, pues es así de donas. Y del otro lado es de chispitas. Corazones. Y de este lado más journaling cards. Miren qué preciosotas. Están súper, súper chulas. Los colores tal vez son más bonitos. Pero mi cámara ya saben que está medio feita. Y eso que pues creo que hoy la luz está menos fea. Son corazones. Mini, mini corazoncitos en color azul. Y ¡ay! Por atrás es así. Es el mismo patrón de otro rosita que ya les pasé. Pero este sí tiene todos color. Y miren este. Las cafeteras. Están súper bonitas. Miren este. Este de aquí. La cafeterita con ojitos. Están preciosos. Y otros journaling cards o así tarjetas de memoria. Y de este lado es este patrón. Qué preciosos están en verdad. Este de flores. Miren. Son flores así muy pequeñitas. Y por el otro lado son cuadritos rosas. Bueno, este no hay problema porque obviamente pues las flores. Este otro que es así ya como un layout bien grande. Miren qué chulos. Están súper preciosotes. Y por el otro lado son rayitas de colores. El kit también incluía estos stickers. Ah, están al revés. Esta planilla de stickers que están preciosísimos. Miren la dona. Este. Un montón de orilla. No sé. Unos diseños súper súper chulos. Y bueno, pues esto es lo que incluía los papeles. Y también me compré los diecots. Que son estos de aquí. Y trae 103 piezas. Miren qué chulada. Están súper súper hermosotes. Miren, vean. Estos son todos los que dice que traen. Y los voy a abrir. Les voy a enseñar algunos. No todos porque ya esto se haría eterno y no acabaríamos jamás. Ah. Pero bueno, miren. Así les voy a enseñar los más grandecitos. Uno que otro al azar. Pero todos son preciosísimos. Miren, trae desde estos que son así chiquititos. Miren, por ejemplo, este. Este mini. Estos mini corazones. Cosas así. Hasta estos más grandes. Miren este de... De ya que quité el centro. Miren esta donita. Que tiene ojitos. Este. Estos que dicen love you. Miren este de los kisses. Está genial. No, bueno. Son la cosa más tierna. Miren. Una cucharita. Eh. Los macarons. Miren este. Un macaroon. Y todos tienen ojitos. La cita, donita. La jarrita de leche. Como de crema para el café. Este. Miren este. Un azucarero. Está precioso. Miren este. El carrito de los pasteles. No, bueno. Están increíbles. Es que yo según no se los iba a enseñar todos. Pero en verdad que son hermosísísísimos. Miren este. El rodillo. Y todos tienen carita. Están preciosos. Uno de camarita fotográfica. Vean este. El vasito del frappé. Está increíble. Yo creo que les voy a sacar copias a algunos. Tal vez. O los voy a poner así en una hoja. A ver si en una copia a color láser salen así. Pues yo sé que no del grueso. Pero por lo menos de buena calidad. Porque están súper, súper bonitos. Y me va a doler hasta el alma gastarro. Ya sé. Para las niñas que son un poquito más nuevas en esto del scrap. Mencionamos tanto la colección y la marca y tal. Porque son cosas que ya no vuelves a encontrar. Si no lo agarraste en la temporada. Es muy, muy raro que lo vuelvan a sacar un año después. O equis tiempo después. Por eso van por temporadas y por colecciones. Entonces, bueno. Pues este. Yo creo que sí. Voy a hacer eso de las copias. Y ya por último. Me regaló la señora Ceci por la compra. Ella muy amable. Bueno. Me mandó este tag. Además. Venía aquí. Aquí dice. Gracias por tu compra Ceci. Vean qué chulo. Y ya después ella me obsequió estos dos clips. Miren. Que son una dona y un vasito de café. Que me imagino que sí son también de la misma colección. Pero los clips yo ya no los compré. Solo los papeles. Los stickers. Y los diecots. Bueno. Pues estos dos. Y me regaló estos suajes de bicicletas. Y estos corazones. Miren. Muchos corazoncitos y mariposas. Y estas dos bicicletitas. Que están increíblemente bonitas. Bueno. Pues esto fue lo que trae a mi paquetito. Bueno niñas. Pues espero que este video les haya gustado mucho. Son unas compritas que ya tenía ganas de compartir con ustedes. Pueden regalarme un like. Si se les escapa por ahí. Porque es más que bienvenido. Déjenme un comentario. Me gusta mucho platicar con ustedes. Conocerla. Saber qué piensan. Y por supuesto. Su suscripción. Si quieren. También activen la campanita. Allí donde dice suscribirse. O si ya están suscritas. Aparchúrrele ahí a la campanita. Para que cada vez que yo suba un video. YouTube les avise que hay algo nuevo en el canal. Les mando muchos, muchos besos. Sean muy felices. Espero verlas muy, muy pronto. Y nos vemos después. Chao. Chao.